Buenas noches, Jessica Hasbun por Alicia Ortega, Noticias S.I.N. Emisión Estelar. Inicia ahora. PRM y sus aliados consiguen la mayoría calificada en la Cámara Baja y se queda con todas las curules del exterior. Antinconformidades, legisladores abogan por cambiar la fórmula para asignar asientos en el Congreso. Los legisladores más veteranos tendrán que abandonar sus curules en agosto. Les diremos de quiénes se trata. El PRM celebra por todo lo alto su avasallante triunfo electoral. El encuentro entre el presidente Abinader con Leonel Fernández quedó pospuesto. Todo listo para viaje del presidente encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano. La capital y 27 provincias en alerta por acumulación de lluvias por una vaguada. Presidentes en el Rang Santo Domingo temen que la basura genere inundaciones. Tiroteo en Filadelfia trae luto a comunidad de la provincia de Espallat. ¿Cuál es el futuro de la economía tras las elecciones de acuerdo a Bank of America? Nuestro economista, Majin Díaz, nos aclara en Panorama Económico. El ladrón de orquídeas vendía las plantas en las calles a solo 200 pesos. Al menos nueve muertos y más de un centenar de heridos en un acto proselitista de un candidato presidencial de México. Tenemos la historia desde Monterrey. En tu mundo, Corte Internacional de Justicia falla en contra de México sobre medidas provisionales pedidas para Ecuador. Los artistas Christian Nodali K. suponen punto final a su historia de amor. Además, Elvis Martínez y Héctor Acosta se lanzan en nuevo sencillo musical. Boston Celtics y los Pacers de Indiana viven el segundo partido de la final de la conferencia este. Ya están definidas las sedes del Clásico Mundial de Béisbol del 2026. Mientras que Luis Gil vuelve a destacarse con los Yankees de Nueva York. Detalles de esto y muchísimo más en Los Aportes. Prácticamente todo el país continúa en alerta debido a la conclusión de una vaguada y un sistema de baja presión que amenaza con más lluvias en los próximos días. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar. Iniciemos de inmediato con las informaciones. Con el 100% de los votos computados, la Junta Central se prepara para la proclama de los candidatos que resultaron ganadores en el pasado proceso electoral. De acuerdo con estos datos, que aún se consideran preliminares, el PRDM y sus aliados lograron la mayoría calificada en ambas cámaras. Además, el PLD se quedó con las 7 curules de la diáspora. Vamos a iniciar entonces con la Cámara de Diputadas que está compuesta por 190 diputados. Y de allí, pues el PRM obtuvo 146 curules seguidos por la Fuerza del Pueblo con 28, el PLD con 13, el PCR con 1 y el PRD con 2. Nos vamos ahora en el Senado. Aquí en el Senado, el PRM obtuvo 24, mientras que sus 5 aliados se quedaron con una curul cada uno. La Fuerza del Pueblo ganó 3 y el PLD se quedó fuera. En cuanto al Parlamento Centroamericano, el PRM y sus aliados ganaron 12 curules, mientras que el PLD y la Fuerza del Pueblo obtuvieron 4 cada uno. Vamos a iniciar de inmediato con Julio Caravaggio, que nos amplíe el tema. Los resultados de las elecciones congresuales a nivel de diputados arrojan muchas curiosidades. Los 10 más votados son del Partido Revolucionario Moderno, entre ellos el actual presidente de la Cámara de Diputados y tres hijos de funcionarios. El que mejor resultado obtuvo fue Luis Gómez Benzo, de San Pedro de Macorís, que sacó 37,255 votos. Le siguen Luis Alcides Baez, de Peravia, con 33,006. El hijo de la superintendente de Seguros, Josefa Castillo, Jason García, sacó 32,325. Robinson Santos de Espaillat, Alfredo Pacheco, actual presidente de la Cámara de Diputados. Darwely de Aza, hija del presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Aza. En María Tridad Sánchez, Starlin Vázquez, hijo del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Brenda Ogando de Aza, la actual diputada de Santo Domingo Oeste, Levi Bautista, de nuevo queda en el top ten, y aunque por debajo, pero con números similares a la de su primera votación. Y Giovanni Ventura, que logró 23,705 votos. Y cerramos municipios con la revisión de votos nulos, tanto del nivel presidencial, nivel senatorial, como nivel de diputado. Aproximadamente 30,800 votos nulos en los tres niveles. Entre los cinco diputados nacionales, resultó con un escaño el hijo del general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna, por el Partido Cívico Renovador, el comunicador Ramón Raposo, por el PRD, el dirigente del PLD Danilo Díaz, y los actuales diputados Pedro Antonio Martínez de Alianza País y Elía Huesin Chávez del PQDC. Nosotros ya terminamos la verificación de los votos nulos y observados. Al Parlamento Centroamericano, el dirigente del PRI, Mirtilio Santana, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, el presidente del PED, Ismael Reyes, Pedro Corcoran del PUN y Michelle Ortiz del PAL, entre otros. La mayoría son de partidos emergentes y en sus sustitutos, el que no es padre, es hijo. La cantidad de diputados le corresponde a la Junta Central Electoral darle el resultado final sobre los elegidos. El Tribunal Superior Electoral es el camino que le queda a los candidatos que sienten que no lograron un puesto por supuestas irregularidades, sobre todo en el conteo de los votos. Después que el Tribunal Superior Electoral falle todas las impugnaciones, la Junta entonces procede a entregar el certificado de elección a los ganadores. Julio Caraballo, Noticias SN, esta noche. El denominado método de HONT, utilizado para asignar los escaños de los diputados, ha generado debate tras la divulgación de los resultados preliminares, debido a que varios candidatos con alta votación individual no lograron ninguna curul. Jessica Soriano, con más. La aplicación del método de HONT ha dejado fuera del Congreso a algunos candidatos que obtuvieron una gran cantidad de sufragios. En vista de que la fórmula define cuántos diputados y regidores obtiene cada partido, algunos legisladores consideran necesario que sea revisado o modificado el sistema de elección, por considerarlo antidemocrático e inconstitucional. Nosotros también estamos de acuerdo en que estudiemos la modificación de la ley y si es posible la constitución a fin de que se busque un método mucho más equitativo. El proyecto de ley que será sometido ante el Congreso Nacional y que busca eliminar el método de HONT anunciado por el senador electo por San Juan, Félix Bautista, ya encontró el respaldo de distintos legisladores. Me gustaría que lo sometan antes de yo irme para yo aprobar, porque el método de HONT no es democrático. Tú ves personas duplicando en votos a otros y entonces los que tienen menor cantidad de votos entran. Hay que buscar otra forma. Sin embargo, otros diputados difieren de esto al considerar que los partidos mayoritarios se quedarían con todos los escaños, aunque otros entienden que el tema debe ser discutido. Yo no puedo dar opuesto con algo que me ha beneficiado a mí durante cuatro periodos consecutivos aquí en el Congreso Nacional. El método de HONT permite que aunque el partido que tuvo más mayoría se les reparta, aunque sea dos, al otro partido. Se puede revisar, pero es uno de los mejores métodos que tenemos. Vamos a ver si cuando esté en el Congreso, en el espacio de nosotros, que se discuta. En el pasado torneo electoral, candidatos como José Horacio Rodríguez, quien sacó más de 14 mil votos, perdió la curul, debido a que su partido Opción Democrática no tuvo votos suficientes frente a otras organizaciones para retener un escaño. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. En pantalla nuestra pregunta esta noche que gira en torno a este tema. ¿Qué atribuye usted que el sistema o método de HONT usado por la elección de los diputados se haya convertido en un motivo de gran controversia? No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.N. Además, varios de los registradores más veteranos tendrán que dejar sus curules en agosto al no lograr su reelección. El partido Fuerza del Pueblo informó que la anunciada reunión entre el mandatario Luis Abinader y el excandidato Leonel Fernández fue pospuesta, mientras que de un anunciado encuentro similar con Abel Martínez no se conocieron detalles. Previamente, Abinader afirmó que no abusará de la mayoría que le ha otorgado el pueblo en las elecciones. Wilkin de la Cruz con los detalles. El recién electo presidente reiteró que al recibir el apoyo mayoritario de la población, lo ve como un compromiso para realizar los cambios que ha propuesto a la Constitución de la República y otras leyes. ¿Quién se puede oponer a poner un candado a la Constitución para que ningún presidente que tenga el poder que tenemos ahora quiera cambiar los términos de elección? Nadie que ame la democracia puede oponerse. Al encabezar un acto de acción de gracia por los resultados electorales, agregó que el poder recibido será utilizado con mucha prudencia para buscar el consenso y hacer las reformas que necesita el país. Para eliminar la pobreza, para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar la salud, para mejorar la seguridad ciudadana, para mejorar nuestra educación. A propósito de reforma para este jueves, estaba previsto un encuentro con el expresidente y candidato de Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández. La reunión con Fernández fue aplazada para el próximo domingo 2 de junio. La República Dominicana tiene hoy la oportunidad de dar el salto hacia el desarrollo social y económico de la República. El mandatario además tenía previsto un encuentro con el excandidato presidencial del PLD, Abel Martínez, aunque no se estableció el lugar. Si esa reunión se produce, no será en la Casa Nacional. Noticias S&N realizó esfuerzos hasta último momento para conocer el lugar exacto del encuentro entre el presidente y el candidato opositor. Sin embargo, ni la presidencia de la República ni el equipo de Abel Martínez ofrecieron detalles de la reunión. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. El presidente Abirader viajará este viernes a Italia, la Santa Sede y Portugal para agotar una agenda que incluye una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano el próximo lunes. El mandatario, quien estará acompañado de su esposa Raquel Arbaje y sus hijas, también sucederá a una reunión con su homólogo de Italia, Sergio Martella, en Roma. Luego partirá el 28 de mayo a Portugal, donde se reunirá con el mandatario de ese país, Rebello de Suosa. Abinader y su familia retornarán al país el sábado 1 de junio en horas de la tarde. Seguimos con el presidente, quien recibió este jueves en el Palacio Nacional, el cardenal Fernando Filoni, actual gran maestro de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. En el encuentro también estuvo presente el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Soria. Aunque este jueves se registraron menos lluvias, el COE y la ONAMER indicaron que la presencia de una vaguada y un sistema de baja presión provocarán precipitaciones durante los próximos días. Por ello, mantienen alerta amarilla para la capital y 10 provincias, así como alerta verde para 16. Ariel Manzanillo tiene el informe del tiempo. Buenas noches. Continuamos bajo los efectos de una vaguada y un sistema de baja presión cuyos vientos siguen trayendo toda esta nubosidad y combinado con una vaguada produce inestabilidad, ráfagas de viento y tormentas eléctricas. Para lo que resta de esta noche, según los modelos de pronósticos, se espera que estas lluvias comiencen a disminuir en intensidad y frecuencia, pero por eso, ojo, no podemos bajar la guardia. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene varias provincias en alerta verde y amarilla, por lo cual hay que permanecer atento a los informes que rinde esa institución. Para mañana viernes, el sistema de baja presión continuará su desplazamiento hacia el norte de nuestro país, hacia aguas del Atlántico, y este sistema de baja presión podría evolucionar en otro fenómeno, pero sin representar peligro para nuestro país. Se espera que sigan las precipitaciones de débiles a moderadas que podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y tormentas eléctricas sobre provincias como Santiago, Rodríguez, Dajabón, Valverde, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Duarte y Samaná. Para el fin de semana podríamos tener un ambiente similar de precipitaciones de corta duración. Las temperaturas seguirán cálidas y podríamos tener 30 grados durante el día y descender en horas de la noche hasta los 24 grados. En Santiago, 31 grados durante parte de la mañana y tarde y 28 para la noche. Recuerde usted, sin importar el clima, siempre saque usted su propio sol. Buenas noches. Ariel, gracias. Con la aún vigente amenaza de lluvia hacia el inminente comienzo de la temporada ciclónica, residentes de varios vulnerables del Gran Santo Domingo exigen que las caldías recojan los escombros y basura de las calles para así evitar inundaciones. Sandy Cuevas, con más detalles. Decenas de familias de barrios vulnerables, ante el temor de que sus casas queden anegadas por las lluvias, demandan en que los ayuntamientos envíen brigadas a retirar basura y limpiar los inbornales. El río que sube y crece trae una poca de basura, la gente la tira sin piedad y se está viviendo un momento muy difícil aquí en el Tamarindo con esta situación. Al recordar que con las inundaciones del 4 de noviembre en el barrio nadie pudo salvar sus aguares en el sector del Tamarindo adentro en Santo Domingo Oeste, sus habitantes insisten en que necesitan que las autoridades los desalojen. En verdad deberían tomar cartas en el asunto y más si no somos 100 personas, somos poca cantidad que se podría tomar en cuenta esto, que nos desalojen. Al indicar que hace meses el camión de la basura no pasa por su barrio, comunitarios del sector Las Lilas en los Tres Brazos dicen que se ven en la obligación de lanzar la basura al río. A unos días de comenzar la temporada ciclónica, las familias afectadas por el diluvio del 4 de noviembre como en el sector Arroyo Bonito en Mano Guayabo, temen a que la llegada de las intensas lluvias provoquen inundaciones. Y ya las calles están totalmente llenas, las cantarillas están tapadas, solamente no queda esperar que Dios tenga solución de todo esto, porque las autoridades competentes no han hecho absolutamente nada. Los comunitarios indicaron que luego de unos trabajos que realizaron en la cañada Juan Guzmán en Arroyo Bonito de Mano Guayabo, cualquier aguacero provoca la crecida del afluente. Ante el anuncio del Centro de Operaciones de Emergencias de que continuarán las precipitaciones, comunitarios de barrios vulnerables exigen a las autoridades de los ayuntamientos intervenir sus barrios. Sandy Cuevas, Noticias S y N. Ciudadanos haitianos que viven en la zona fronteriza muestran incertidumbre por carecer de información de sus familiares que viven en el poblado de Basamblé, donde un tornado dejó al menos 50 heridos y destruyó unas 200 viviendas. César Montesinos con la historia. Gran preocupación reina entre haitianos aquí en la zona fronteriza del país que tienen familiares en el poblado de Basamblé, en la zona norte de Haití, donde un fuerte tornado produjo la destrucción de más de 200 viviendas heridos y desaparecidos. Según expresaron, están preocupados porque sus familiares no se han podido comunicar con ellos. Aquí está acabando un tornado de casas, vacas, de todo. Hay mucha gente de aparición porque eso le da pena porque yo tengo mi familia para allá. Yo no puedo escuchar si hay problemas, si pasa algo de problemas. Pero hay problemas que pasan en Basamblé y muy graves. Pasó un tornado que hizo daño a 200 casas ya destruidas y algunas familias también heridas. Y esa gente todavía no podemos saber de ellos muy bien porque ellos están en la calle, ¿me entiendes? Sí, sufriendo en ellos allá, pero yo también aquí sufriendo como en ellos allá. Se recuerda que también de este lado de la frontera, en la línea noroeste, varias comunidades fueron afectadas por fuerte ventarrón, donde plantaciones de plátanos y bananos resultaron afectadas y donde las autoridades del gobierno han llegado para realizar los levantamientos del lugar y prestarle la ayuda a los productores. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N.